Bueno amigos de youtube, me he decidido volver a hacer un nuevo videotutorial para enseñarle a como comprimir y descomprimir un archivo Hacia como 2 años que mi canal estaba sin hacer nada, no hacía nada en mi canal, no hacía ningún video Y bueno, hoy se me dio por revivir mi canal y empezar a hacer algunos videotutoriales que otros Bueno, hoy como ven ya el fondo de pantalla ya se van a dar cuenta, a partir de ahora todos los tutoriales que voy a hacer van a tener el fondo de pantalla del tema que se van a tratar Por eso puse WinRat, no es porque soy fanático de eso, soy medio tonto Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a explicar como comprimir y descomprimir un archivo Bueno, primero que todo, para comprimir un archivo tenemos que tener la aplicación WinRat instalada Que lo voy a dejar en el link de la descripción, que dice esta, a ver, WinRat No, no es esta, esta aplicación Esta aplicación, ehm, esta aplicación se carga de reducir un tamaño del archivo, ehm, comprimiéndola O sea, reduciéndola a su forma más, más, más cubra, más pequeña, que sea Bueno, lo que vamos a hacer ahora, es comprimirla Ya, la teniendo instalada la aplicación WinRat Le damos, eh, clic derecho Y cuando, y lo tenemos instalada Nos va a salir, añadir archivo, añadir prueba Bueno, que añadir archivo, es, eh, comprimir Bueno, es, entonces agarramos y ponemos añadir archivo Bueno, entonces acá nos van a salir, nombre del archivo, formato del archivo Podemos comprimirlo en RAR, RAR5 o ZIP Eh, lo que más se usa es RAR y ZIP Así que, yo siempre le digo RAR porque tenemos la aplicación WinRat instalada Bueno, todo esto, eh, son opciones de compresión Eso ustedes se van fijando, la pueden investigar ustedes O sea, hoy les voy a enseñar a comprimirnos, enseñarles todo lo que es Bueno, lo que tenemos que darle, prácticamente, es OK Ya, seleccionando el formato de archivo, ya le damos OK Bueno, ya, así de rápido Tenemos el archivo, depende de lo que pese esto Esto no pesa nada Pese un mega, bueno, depende de lo que pese esto De este archivo Va a tardarse la compresión Esto no pesa nada Por eso se comprimió en 2 segundos Y también depende de la velocidad de su computación Bueno, saltando todo esto, les explico Bueno, este ya es el archivo comprimido Ahora, si ponerles que descargamos un archivo de la web Y que quisamos descomprimirlo Vamos a darle un clic derecho Y ponemos extraer archivo en prueba ¿Por qué en prueba? Porque se va a crear una carpeta con el nombre del WinRat Entonces, es más fácil tener los archivos ahí Y no que se desparzan por el extractorio Como se diga, no me localizo bien Bueno, le damos extraer en prueba En prueba, que sería el nombre de WinRat Y no va a salir la carpeta esta Que ya estaba Pero la vamos a borrar Vamos a ver de vuelta Y crear en prueba Bueno, a ver Aquí se creó una carpeta llamada prueba Eso sería todo Sería comprimir y descomprimir un archivo Así de fácil Acá ya tenemos la carpeta prueba Y bueno, esto es el Minecraft que yo uso Ya lo tenemos listo Eso es todo Nada más Si pueden darle like Y suscribirse mucho mejor Es una forma de agradecer Y hacerme crecer en esto Así que bueno amigos Eso es todo Hasta luego